Este 10 de noviembre continúan las actividades gratuitas en el Polideportivo de San Isidro de El General, como parte de los Domingos Familiares Sin Humo de Tabaco, que coordinan el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Pérez Celedón. De 9 de la mañana a 2 de la tarde habrá presentaciones profesionales de skate, BMX, scooter y patines. De 9 a 10 de la mañana será la clase de zumba y posteriormente será la presentación de la banda independiente elemental. A las 11 de la mañana se presentará la hora de teatro denominada 10 pasos para triunfar en la vida. Durante todo el día habrá actividades recreativas, juegos tradicionales para todas las edades, canopy, inflables como el toro elástico, bumpers, salto gigante y más. Invitan a todas las familias a que participen y se hagan presente a las diferentes actividades.